Buenas tardes a todos, soy yo Xchange y les traigo un unboxing de un juego 3DS llamado Fire Ember Awaking Es la saga de Fire Ember, el cual todos conocemos gracias a Super Smash Bros. Literalmente nadie lo conocía si no hubiese sido por el Super Smash Bros. Bueno, ya como ven es nuevo, así que todavía lo voy a ver. Bueno, pero antes de abrirlo, vamos a contar un poco sobre este juego. Fire Ember Awaking, conocido en español como El Embera de Fuego, El Despertar. Es un videojuego que llevó un táctico resolvido por The Lean System y pulgó para Nintendo, para Nintendo 3DS. Es la décimo tercera entrega de la saga Fire Ember y el crédito de Nintendo 3DS desarrollado para utilizar contenidos descargables de pago. Ha salido a la venta en Japón el 19 de abril de 2012, mientras que en América el 4 de febrero de 2013 y en Europa el 19 de abril del mismo año. Muchas nuevas funciones y características solamente las presentan en anteriores juegos de la serie. Se añade el juego del sistema de creación de un avatar procedente de Fire Ember. Si, Maso, No, Maso, Hikari, To, Kari, No, Eishu. Puede con más detalle lo que permite al jugador crear y personal a su propio personaje y jugar. El juego también cuenta con su sistema de clases donde las más de corta clases diferentes tienen diferentes habilidades, fortalezas y debilidades. Además, el jugador tiene capacidad de cambiar de clases como se ve en Fire Ember, Shadow Dragon. Al final de cierto nivel, las unidades pueden acceder a versiones avanzadas de clase o cambiar a una nueva clase. La estrella sigue al principal clon de Hylos de Yilse y sus compañeros en su lucha durante una época turbulenta. Los jugadores son capaces de combinar el cuaderno de los aliados cercanos utilizando Play-Off. Y entre el batallero utilizando Estadual para dotar a los enemigos. Bueno, eso es todo lo que investigué. Bueno, esta es una parte de lo que investigué. Lo demás es de que sé que puedes personalizar el avatar, tanto femenino como masculino. De hecho, el avatar va a aparecer en el nuevo Super Smash Bros. Tanto en Super Super femenino como masculino. En el Smash 3S y Wii U. De hecho, por esa razón fue que compré este juego. Y aparte de que me gustó hacer el RPGs. Bueno. Según sé también, en este juego hay como cuatro finales. Más de ocho periodos del avatar masculino o femenino. Y va a haber un poco de ser también según el camino que vayas. Según vi, está todo en inglés y el audio puede ser japonés o inglés, pero nada de español. Así que va a estar culero que... Bueno, disculpa, es el hábito. Bueno, va a estar difícil jugar para mí, ya que está en inglés. Y ya últimamente no juego juegos en inglés. Ya que la mayoría de juegos últimamente ya viene todo en español. Bueno, por eso no importa. Bueno, vamos a ver el juego. A ver, vamos a ver lo que tiene. También funciona para dos de ese. A ver, esperen. Vamos a ver. Vamos a ver lo que tiene. También funciona para dos de ese. Ya la vi. Ahora vamos a ver qué es lo que trae. A ver, todo lo que tiene. Bueno, así. Vamos a ver qué es otro. Miren, hermano. Está chingón. Me gusta el diseño. Es Chrome, como acabo de decir. Porque sé, es el papá de uno de los personajes que también va a salir Smash, pero no me acuerdo. Es una especie de princesa y según sé, dependiendo de la pareja que consiguen en el juego, sus características van a ir cambiando. Tanto fuerza, velocidad y todo eso. A ver, vamos a ver cómo está el juego. Pues está chido. Es la que está ahí. Según si es Mad o la chava que les acabo de decir, pero no me acuerdo bien. Bueno, pues está chido. Aquí está el navecito. Una cosa. Este juego fue importado. Lo conseguí de casualidad en una tienda aquí en mi ciudad. Así que no sé en otras ciudades cómo lo esté o si se puede jugar un tijuador. Así que no lo investigué porque puede ser mucho más tarde del video. Aquí está el manual. Porque ahí trae también un código. Pero ese es otra cosa. Parece que trae un poco de controles básicos. Va a estar algo complicado el juego, pero me va a gustar. Ah, sobre el unboxing anterior también. Les reconozco mucho del juego. Ya estoy a punto de terminarlo. Normalmente se los reconoce. Miren. Esto es lo que trae. Parece que tienes historia de stream pasivo que el otro juego. Ya quedé el otro. Ah, no es mucho ya. Solo son a ver. Tensitos. Bueno. Vamos a ver la intro. Esperen un momento. Bueno. Ya volvemos. Ahora sí. Vamos a poner el intro. A ver cómo está. Bueno. Por alguna razón. No recuerdo sus tributos. muchos minutos. Para ti. Entonces, mi cuarto están con mi mano y mi primo, si preguntan cuál es el primo, si te ve yo soy un calabro. Me agrada también, todo esto. Ella es la protagonista que debes decir. Porque sé, es hija de Chrome, como ya vio, donde no han visto. Pero ya entendido, ella es su hija y viene del futuro. Si les estoy hecho spoiler, así que hay un sol. Y no dije nada en los puntos de futuro, ya sabéis. No andes un poco de coherent. Si, esa lo que me ha enseñado en la canción. Ya, es un juego. Y ya, es un juego. Y ya se le he hecho. Y ya, es un juego. todo en el viento bueno no se que son muy lejos estos pero voy a dejarlo ahora ponerlo en normal esto no se si que voy a dejarlo en casa si esto tiene para guardar varios archivos voy a porque yo tenía pensado hacer uno de hombre y otro de mujer porque según me creo que se me hace mas interesante la chava bueno a mi me gusta mas usar los personajes pero yo voy a dejarlo ah no eso va a tardar mejor lo dejo asi y ya lo jugare y luego decide que es lo que piense porque lo que veo va a tardar un buen rato y no quiero hacerlo ya decide si puedo hacer los dos archivos y esas cosas bueno le mando saludos a cloudon x7 que lamentablemente este mes no va a estar muy activo en su canal y les juro este ay quisiera dar unos avisos este ahorita con lo que esta pasado con el mac el manga y el anime que todo lo que lo que ustedes saben bueno voy a dejar de subir ya tenia preparado las reconoces para el siguiente video ya solo lo iba a editar pero con lo que paso y me entere creo que no lo voy a hacer no me quiero hacer que me quiten el canal tambien ya que se me fue todo incluyo las curiosidades que tenia ahorita de anime creo que esos proyectos los voy a tener que cancelar si alguien me puede dejar unas ideas ahi en la caja de comentarios y si a alguien le interese ahi a participar en un proyecto o quiere que ayude en un proyecto o trabajamos este proyectos diganme en los comentarios tambien estoy buscando ayuda en un proyecto por eso el por así en un en un en un en un en un en un en